¡Suscríbete al canal! 1.1.1, no sé si se han saltado una o es que la han puesto así y ya está Vamos a ver todo lo que han metido en las notas estas del parche Y después in-game porque os tengo preparado una cosa que madre mía Bueno, se ha rediseñado la pantalla de tácticas, ¿vale? Ahora la veremos Y nueva animación de jugador destacado No sé si veremos eso, pero a lo mejor sí Se han corregido varios errores y han realizado mejoras de optimización Lo que incluye botón aceptar, rechazar, reconfigurado a mensaje de solicitud de empleo ¡Por fin! Las ofertas del Barça que me llegaban, del Inter, de la Real Todas ya las puedo aceptar Ya he ido a vacantes Y ahora veréis el equipo Por el que he fichado Que yo creo que os va a gustar Continuamos Se ha reducido el efecto de la baja forma física en el rendimiento de los jugadores el día del partido ¿Qué es esto? ¿Os acordáis cuando hice el reto con celo o incluso en otros capítulos? Que literalmente yo Hacía los entrenamientos, pim pam Y después iba al partido y estaban los jugadores reventadísimos por los entrenamientos Esto ya no va a pasar Con lo cual, perfecto Perfecto Ahora se puede guardar el juego en espacios adicionales Esto yo no lo llegaba a captar Tampoco me lo habéis dicho Lo de guardar el juego Pero bueno Que es algo que han metido Y que está bastante bien Ahora vamos a ver Todo esto en game Vale, estamos ya aquí Estamos ya aquí Y bueno, he intentado fichar un poco a Coutinho Pero es que no había ido a la táctica Y es que si nos vamos ahora mismo a la táctica ¡Pum! ¡Pum! ¡Y pum! Aparte de que está guapísimo el nuevo modelo de alineación Fijaos que jugadores que tengo Ay, 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 que he puesto ya la alineación y todo Dibala Mané Salah Firmino Sakiri Sancho Jadon Sancho Jadon Sancho Aguar Aguar ahí de resupulsivo también Junto a Keita De 84 Wijnaldum De 88 Fabinho Y luego está Por la defensa Tenemos a Robertson Van Dijk Alexander Joel Gomez Ginter Tenemos a Ginter Y Pues bueno Un poco sobrantes Pero Yo no sé qué os parece esto Pero a mí me parece que de aquí va a salir Una serie Una serie Increíble Pero bueno De momento lo vamos a dejar ahí Además es un proyecto bastante interesante Ya sé que esto no tiene nada que ver con la actualización Pero quiero decir Que es un proyecto bastante interesante Porque además estamos en Europa League O sea Ahora Además Está el Liverpool En Europa League Con lo cual ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ganar la Europa League Esta temporada 100% Ahora voy a decir una cosa ¿Vale? Y es que si os fijáis Cuando nos vamos Por ejemplo A táctica También han cambiado En plan de Por ejemplo De doy a Dybala Y sale el jugador Como yo que sé Más mejor ¿No? Sale la animación De esto más mejor No sé si la notáis mucho Pero bueno Sala Ojito Yo creo que el público Se ve mejor No sé si es por el estadio de la Roma O algo Pero yo creo que el público Se ve bastante mejor La cámara No han arreglado El bug este que tiene Que no se ve casi la jugada ¿Vale? Me marca un gol Vamos a ver Vamos a ver La animación En plan de A ver si hay Repetición o algo Los jugadores Yo creo que se ven igual Y no hay repetición Esta ha sido la actualización 1.1.1 Todos los cambios In game No hay ninguno más Con lo cual Una actualización Pequeñita Arreglando Los errores Importantes De las ofertas De trabajo Es que las ofertas De trabajo A lo mejor Han metido animaciones Nuevas Porque estoy viendo Que se ve un poco mejor ¿No? En plan del estadio Es que no sé si es por el estadio De la Roma O es que Lo han mejorado Con lo cual Me dejáis en los comentarios Que os parece Dejar un like Para más Información de actualizaciones Y Suscribiros al canal Twitter e Instagram Ajo en la descripción Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós Adiós